La Piedra Portada La Piedra Portada La Piedra de Corona El Amor Divino El Misterio de Dios El Mesías Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La Piedra de Corona El Amor Divino El Misterio de Dios El Mesías El Mesías El Mesías Es el fin de los reinos del mundo La Piedra Portada La Piedra Portada El Reino de nuestro Señor Jesucristo El Sonar de la séptima trompeta Es el fin de los reinos del mundo Oh Este Jesús Es la piedra reprobada Es la piedra reprobada Oh Por vosotros los edificadores La Piedra de Corona El Amor Divino El Amor Divino El Misterio de Dios El Mesías El Mesías El Mesías Oh Este Jesús Es la piedra reprobada El Mesías 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 La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos Es el mensaje del séptimo ángel, es el rey Aleluya La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos Es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del dulce valor Oh, este Jesús es la piedra reprobada Oh, por vosotros los edificadores La piedra de corona del amor vivido El misterio de Dios, oh, el Mesías Oh, este Jesús es la piedra reprobada Por los edificadores, por vosotros los edificadores La piedra de corona del amor vivido El misterio de Dios, oh, el Mesías Él me diría La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido Es el reino de los santos del Altísimo Es el reino del real Hijo de David Oh, la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido Es el reino de los santos del Altísimo Es el reino del real Hijo de David Oh, este Jesús es la piedra reprobada Oh, por vosotros los edificadores Oh, la piedra de corona del amor vivido El misterio de Dios, oh, el Mesías Oh, este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona del amor vivido El misterio de Dios, oh, el Mesías El Mesías La piedra cortada sin mano, aleluya El sonar de la séptima trompeta De la séptima trompeta Es el fin de los reinos del mundo Con la piedra cortada sin mano El reino de nuestro Señor Jesucristo El sonar de la séptima trompeta Es el fin de los reinos del mundo Oh, este Jesús es la piedra reprobada Ya, 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 ya Por vosotros los edificadores La piedra recolona del amor vivido El misterio de Dios, oh, el Mesías Oh, este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona del amor vivido El misterio de Dios, oh, el Mesías El Mesías El Mesías El tesoro de Dios, oh, el Mesías El saguero de Dios, oh, el Mesías El Mesías Es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona El amor divino El misterio de Dios El Mesías Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona El amor divino El misterio de Dios El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona El amor divino El misterio de Dios El Mesías El Mesías Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona El amor divino El misterio de Dios El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías ¡Gracias!